Hola, muy buenas bandas y bienvenidos con un nuevo video de Mads Payne Y bueno bandita, estamos aquí, les quiero dar el gracias bandita por todo el apoyo que le han dado a esta serie Y al igual que la de Batman, ustedes le han dado muchos comentarios, muchos likes, muchas, muchas visitas Es por eso que estas dos series las voy a tratar de traer diario, voy a hacer mi mayor esfuerzo Y bueno bandita, estamos aquí con Mads Payne, si recuerdan bien nos quedamos aquí Pero ahora estoy jugando con control, porque en el capítulo 1 y en el capítulo 2 se me complicó mucho varias zonitas Entonces quiero ver si con control es un poquito más fácil, recuerden que, ay disculpen, vamos a darle Ahí está, dale, 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 recuerden que con control bandita al ser juego de Rockstar simplemente lo vinculas Y ya, ya todo te sale bien, no hay necesidad de configurar de nada de eso Entonces ya derrotamos ese compa, estoy enojado Y ya no da cocas, ya la descompuse, vale que eso A ver que tenemos aquí Ah, si se acuerdan bien, manda aquí en el primer capítulo creo derrotamos a uno Y como que le dimos la vuelta a toda la estación de tren Miren, aquí tenemos otra estación y aquí tenemos más analgésicos Ah, creo ya llevo el límite, si bandita Entonces lo más que puedo llevar en mi cuerpo de analgésico son 8 Entonces ya tengo 8 y aparte mi vida la tengo ahora si que muy, muy, muy bajita O sea, mi daño apenas tengo muy poquito Vamos a ver que tal nos va Ya abrimos la puerta y nos venimos de este lado a ver hacia donde nos lleva esta parte Miren, ya salimos a la intemperie ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar cinemática o qué va a pasar? Alex me había mantenido relativamente cuerdo durante los últimos 3 años Ahora yo ya no sabía cómo me sentía De algún modo, él había dado con algo grande y terminó pisándole el pie allá en el vino Lupino dirigía su negocio de sexo, drogas y asesinatos a sueldo Desde un sólido hotel en un barrio pobre de casas perdidos Los polis venían a por mí, podía oír las sirenas Su lamento iba creciendo Lupino pensó que podría atraparnos Todo lo que consiguió fue mi atención Primero fui a la luz Era algo viejo y triste Con lámparas parpadeantes y colores desteñidos Unquismosciosos baratos y prostitutas de ojos cansados Entré directamente a lo bobo Como había hecho 100 veces antes El lugar estaba regentado por un par de mafiosos asesinos con sonrisas de tiburón Los hermanos finitos Damas y caballeros, ¿es Máximo Pino? ¿Me estáis matando a la luz? ¿Esas gracias son vuestras o tenéis algún borracho arriba al que se le ocurre? No respondáis, es una pregunta retórica Tengo algo para el jefe, ¿está Lupino por aquí? Eso depende de quién pregunta ¿Un amigo o un agente antivicio? No respondas, es una de esas, como dijiste Preguntas retóricas Lupino no está aquí Pero te dice adiós Lupino no estaba en su hotel barato En su lugar tropecé con los hermanos finitos Mi tapadera había sido descubierta Mi tapadera había sido descubierta Se cerraron tras de mí Y entonces vení esquivando barras con sus ojos en gotas Ayuda No, los tenemos que quebrar a los hermanos A ver, a ver Ey banda ¿Quién? ¿Quién me dio? ¿Quién? ¿Quién me dio? Fue el otro compa, ¿verdad? Porque yo O sea, no había manera que este vato me diera Entonces me va a poner bien aquí a la pared Dale, dale Dale, hijo de tu maíz ¿Por qué no le das? Banda, ¿por qué no le das? ¿Y le estoy dando el gatillo? ¿Ahora qué está pasando? Condenado juego Ey banda ¿Por qué no le da a mi compa? Hace rato se disparaba bien Ahí está Ey Esto está muy extraño, bandita No me había pasado que como que se me trabara Ey banda La neta no estoy entendiendo mucho Como que no sé por qué De momento Ah, ah Sí, este compa sí me puede dar Entonces bandita Lo que voy a hacer Disculpenme Dejen, pongo bien mi celular Lo que voy a hacer es Eh Chon, 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 chon Dale primero a este vato Ahí está, listo Ya nos los torcimos Sí me bajó vida, bandita Sí me bajó vida Pero ahorita Hijo de su maíz La neta sí estoy medio way, bandita Aún así Aunque sea con control Ey banda Es que lo que no me gusta Es que tengo que cambiar de arma Porque No sé por qué Pero Lo que es la escopeta Como que se quedó trabada, bandita A ver Va de nuez No, 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 no Pero es que tampoco me puedo mover mucho A ver No, no, no No te muevas, no te muevas Muchos, muchos me dicen Que con la cámara lenta Que con la cámara lenta Va a ser más sencillo Pero a mí en lo personal No me gusta mucho la cámara lenta Porque el compa dispara a lo menso Ahí está Ahí está Ahí está, bandita Ahora sí Voy a ser tramposo Pero le voy a dar en guardar Voy a guardar en este capítulo Ahora sí, mi rey Ya nada más quedas Hijo de su madre Y aún así me torció, bandita Imagínense lo wey que estoy A ver, vamos a cambiar A la doble vereta Y Pura bala fría Pura bala fría Ahí está Ahí está Listo Sí, bandita Yo guardo mucho Ustedes se la saben El juego me ha hecho Así que guarde Porque se me hace bastante complicado Y vamos a agarrar Todas las cositas que encontremos Porque ustedes me pusieron En la zona de los comentarios Que está agarrando Todo, todo lo que encuentre Ok, aquí que tenemos El gánster dirigía todos sus negocios A través de su mano derecha Vinny Goñiti Goñiti era un llorica agudo A punto de romperse Como un conejito Con sobrecarga de energía Tenía el cerebro necesario Para dirigir el negocio Pero le faltaban las pelotas Siempre estaba por debajo Sacando su frustración Con adictos menores de edad Y con prostitutas ¿Qué trato V va a pasar Con vuestro hotel? Quitando las palabras exactas De Jack Se abren comillas Vinny estás a cargo de este Se cierran comillas Rico en muerte Va a pasarse a verlo Si algo va mal Todo el mundo va a morir Sobre todo vosotros Trata a este tío Realmente bien Cualquier cosa que quiera Tú se la das No jodas esto O estáis acabados Infinitos Trato V Quería decir seguridad añadida A puertas cerradas Y matones con dedos impacientes No había visto nada entrar Pero eso no quería decir Que no hubiese estado ahí Rico en muerte Era el típico Kaiser Souze Una historia fantasmal Contada para mantener La disciplina entre los monos 3-13 Los finitos habían gravateado El número de la habitación de muerte En el margen de la nota Ok bandita Ese es un poquito de la historia Vamos a seguir buscando A ver que encontramos Nada A ver aquí que encontramos No se abre otra cosa Pero bueno Hey banda Esto si fue sorpresa Yo aquí estaba bien alivianado Nada más que ya me torcí la doble Ya me torcí la doble vereta ¿Verdad? Todo A ver que encontramos Máximo de analgésico Pues avíntate otro chocho Ahora sí ¿Y ya? Pues llévate el dinero Compadre Llévate el dinero Vamos a guardar partida Bandita Vamos a guardar partida aquí Y aquí podemos ver a este compa Que es como el que Hace todo este jale Chales Disculpen Ah pero ya tengo aquí Aunque sea vereta Voy a ocupar la vereta normal No la doble Porque ahorita sí Le fumillé a estos compas Que los dejé como coladera A ver a ver a ver No puedo Salir no iba a ser fácil Las escaleras estaban cerradas Y el ascensor llevaba estropeado Desde hacía una década o más Ok papacito Tú sabes todo aquí el detalle Ay 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 Disculpen bandita Se me salió de mi basecita Y hay que ponerlo de un modo Donde no Donde se escuche bien mi voz Y el control como que no se escuche muchísimo A ver Miren aquí tenemos más chochos Ahora sí Sí tenemos sobra de chochos Pero tampoco hay que desperdiciarlos A ver Miren aquí es un Aquí es un cuarto del amor Bueno pero medio gacho No Ay no 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 Miren vibra Ay que cosas Que cosas vemos Que cosas hay aquí A ver hay que explorar Pero no sé por qué lado Hay que andar con mucho cuidado Porque aquí nos van a salir Ahorita los mafiosos No vayan a pensar que no Nada más que aquí Los cajones Ah sí Sí se abren Entonces por qué no abres este con papi Con papi Compadre Por qué no los abres No todos Se me hace que solo se abren Los que tienen como que secreto ¿Verdad? Entonces vamos a tratar de abrirlos En él Y en él Ok Nada Este sí se tiene que abrir No Nada banda Y ahí está el radio Ahí está el radio Hablando Bueno creo es la tele ¿Verdad? A ver prende la perrona No mejor la Oh miren una Una mamacita Nos venimos de este lado Y aquí bandita Se me hace que ya es otra vez Punto para guardar partida Nos vamos de este lado Ustedes se dan cuenta Que no me tardo nada En guardar partida No vayan a empezar con que ¿Qué hay entonces? O sea si no es aquí ¿Por dónde es? Ah Miren pa chingones Este compa Qué chido juego banda Qué chido juego No pues esta puerta Es la misma compadre ¿Cómo vas a? Vamos a romper todos los vidrios Nada más por gusto Listo Con la frente Los quiebra el compa Miren Aquí ya están los enemigos Vamos a cambiar A la A la escopeta de aire Y ya me están esperando Híjoles Híjoles Sí bandita Sí bandita Fue mi mensera Me los tuve que haber torcido A ver Vamos a cambiar A la escopeta de aire Ahora sí papis Así como vayan saliendo Así como vayan saliendo Papacitos A ver Échale No compadre Ya 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 quita la cámara lenta ¿Dónde están compitas? Es que A ver sal A ver sal No banda Es que si me meto Me van a Me van a fusilar ¿Eh? Pero Ahí está Ahí está Para algo sirve No banda No 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 Es que Es que me tuve que haber esperado A que salieran Como hace rato ¿Verdad? Vamos a ver Si todavía podemos Torcérnoslos Sin analgésicos Ahí está Pelas Bueno Si nos derrotaron Si nos quitaron Bastante vida Pero Pero Vamos a tomarnos Un chochito Por si sí o por si no Aquí no voy a Aquí no voy a Ah miren Aquí tenía uno Para que explotaran Pero es que esas cosas No 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 me la ponen Como que muy enfrente Miren Tenemos aquí Para poder bajar Y aquí tenemos Un almacén ¿Qué encontramos? Ok Para la vereta Aquí no encontramos Nada Nos venimos Por aquí Y no hay más Que unas simples Cajas ¿Verdad? Si me las quiebro No ¿Verdad? Son los envíos De alguien Tampoco hay que ser Tan manchado Nos venimos Por aquí Tenemos una granadita Que ahí la pude haber Ocupado Pero se me hace Que hay que guardarla Para más después Hay que observar La zona Bandita Si vamos a guardar Partida Les parece Pero no la vamos a guardar Ni en esa Ni en esa En esa Ese es del primer capítulo A ver que me den unas papas Estuviera chido Que se las pudiera comer ¿Verdad bandita? A ver Ey no Pero cómete una Para que tengas más vida Ey yo yo Entonces yo no quiero Su fregadera Si yo no la quiero Vámonos A ver Hay que andar con cuidado La vereta Yo la ocupo Bandita No sé si esté bien Híjoles Cuando son este Cuando son enemigos Desde lejos Y la escopeta Es la que utilizo Cuando son enemigos Cerca Aquí no hay nada El compa ya vino Vamos a activar La perrona Vamos a poner la tele Miren Pura muchacha Ey la cama ya se va Ah Miren Escopita recortada Oh Si no me lo sabía Habrá algo En la otra A ver Nada más Por puro chisme Voy a explorar Sale bandita No me tardo nada No me tardo nada Sino que si Miren Está super padre Que haya este tipo De detallotes A ver Vamos a ver Si en esta También hay algo O en el pastel No esta no se mueve De lado Chales Pero bueno Al menos Al menos vimos Que tenemos que Que observar Todo Todo del juego Porque podemos encontrar Cualquier detallito Aunque esa escopeta Recortada No está chido Porque solo tiene Dos de munición A ver Aquí no hay nada De momento Me dormí bien gacho Con este compa Para que hice Para que hice Si 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 Me lo merezco Por wey La neta A ver Vamos a cargar partida Ahí está Listo Vámonos A ver Activamos Esto Que nos den La misma arma Ahí está Activamos La escopeta De aire Y hay que Tener aquí Cuidado Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ey bandita Aquí creo Si me va a convenir Un poquito Lo que es Tener la La mira Pero En desactivada Porque como Ya estoy Jugando Con control Exacto Dale No manchen Compa Como A ver Díganme Quien Quien en su cabeza Va a aguantar Tres escopetazos Ah miren Este compa Fue por Este compa O sea Está descuidado Y va aquí Por el arma Híjole Se le duerme El gallo Ay canigo Y de donde Ya llegaron Ahí está Es que hay que darles En la cholla Banda Ya me voy a tomar Un chocho Es que hay que darles En la cholla Si uno se los quiere Torcer A ver que encontramos Aquí Aquí encontramos Más muchachas Encontramos Una jeringa Para lo del Cobijas Un analgésico Este nos lo vamos A chutar Vale banda A ver Aquí ya no encontramos Nada En esta puerta No hay Nadito Miren Hay que apagar La tele Porque si ya no lo está Viendo No la debe De desperdiciar Miren Ya de vereta Ya tengo Bastante munición Entonces Es la que vamos A ocupar Al baño Los junkies Colocados con V Podían estallar Sin aviso Debía tener cuidado Órale Órale Pa que baile Compadre Pa que baile Se dieron cuenta Como se echó Su bailadita A ver Vamos a echar Una firma Ya Ya me eché Mi firmota A ver Que encontramos Aquí Es que luego Según yo Se encuentran Cosas como En la taza Del baño Verdad O es mi imaginación Pero bueno Vamos a bajarle Vamos a bajarle A todo Ahí está Listo Somos unas buenas Personas Y alabarnos Las manotas Ah Miren Aquí hay otro Analgésico Tenemos la salida De este lado Ay Ay no 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 Pensaba que se iba a mover Ey compadre De donde saliste tu De donde salio ese compa Banda No se No se Ustedes díganme Como que tengo muchas ganas De regresarme Donde estaban todos los chochos Eh Porque Porque Ay no recuerdo donde estaban Creo estaban hasta el inicio Verdad Pero es que de esta manera Voy a andar al cien Y es un juego medio complicadito Disculpenme 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 Racita A ver que Ah no aquí no podemos hacer nada Nos venimos Espérate tú Condenado radio Que me espantas ¿Por donde vine? Ahora si que ¿Por donde vine? Ah Por aquí Por aquí había un chocho Listo Ok Y teníamos según yo Otros dos chochos Hasta acá arriba ¿No? ¿O no? No creo no Yo había un lugar Donde según yo había dejado Dos chochos Pero la mejor fue esta zona ¿Verdad? A la mejor fue aquí Pero bueno Ya vámonos Fuga Espérate muchacha Nos venimos por aquí Y vámonos Tenemos Eh Ocho chochos Tenemos bastante vida No este Más bien tenemos Bastante chochos Y tenemos poquita vida ¿Vale? A ver como nos va Y voy a guardar partida No, 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 no Guardar partida Vamos a guardarla En ese Así nos las llevamos Bandita Voy a dejar como un capítulo Guardado Por si acaso sale mal O sale bien A ver No Es que siento que es como la mira Oh miren Que chida la animación Bandita es un juego Super, super bien hecho Recuerden que ustedes También lo pueden disfrutar En sus dispositivos A ver, a ver, a ver Se me hace que este compa Salió de acá ¿Verdad? A ver Vamos a activar las perronas Y no sale nada Vamos a prender la tele ¿No? Para no sentirnos tan mal A ver Aquí no hay nada Y miren Aquí estaban jugando Jugando Y hay muchachas Vamos a hacer que Que les cobren mucho Al hotel ¿Verdad? De luz Y aquí me voy a tomar Un chocho Voy a cambiar A lo que es Al Al escopeta de aire Por si hay enemigos cerca Ahí está A ver A ver, a ver, a ver Por el momento Por el momento No se ven No se Con cuidado Podría devolvértela Ay Ya valió Ya valió Vanda Ya valió Es que Ay, condenado juego Estos compas te ven Y vale que eso todo No, 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 no ¿A poco desde aquí Guardé partida? Cargar Sí, ¿verdad? Como que me confundí No, pero sí, sí Sí es aquí donde voy No, a ver Ocupo la La, la El escopeta de aire Sí, sí, sí Aquí era donde me quedé Sí es cierto, sí es cierto Sí es cierto Entonces Aquí Aquí viene Aquí hay cosas Dale Un escopetazo Dale un escopetazo Y nos venimos Hacia este lado Y aquí estaban los enemigos ¿Verdad? Ahí está Dale No, banda Es que Es que me confundo De dónde está la puerta O sea Pienso que aquí Me voy a echar para atrás Pero no Entonces vamos a volver A repetirlo Disculpen, Evandeta A ver, a ver, a ver Vamos a escoger La Ahí Canejo La doble vereta A ver, le vamos a dar aquí Un disparo Ahí está Cargamos Y córrele Compadre Córrele No sé, bandita El sentido arácnido Es que hay algo A ver Muchachas No Ah, la tele Contra la droga De pesadilla Valkyra Empeorado Ya que el agente especial De la DEA Alex Valder Fue asesinado brutalmente En la estación de metro De la calle Rosco Un sospechoso Fue visto dejando La escena del crimen Solo momentos después De que se efectuasen Los disparos Y el departamento De policía Está persiguiendo Actualmente a Max Payne Un criminal reincidente Se cree que va armado Y es extremadamente peligroso Y ahora el tiempo La peor tormenta De invierno En los sanales De la historia Continúa azotando La ciudad Dale cheto Ya nos andan Ya nos andan Persiguiendo Está mimido Manda Está mimido El compa No vayan a pensar Otra cosa Pero igual no lo voy a apuntar Mucho para que Youtube no me No este No me vaya a regañar Esta fiesta Llevaba ya muerta Un rato No podía decir Que sintiese haberme perdido El espectáculo Ahí está Ahora sí que ya llevaba Muerta la fiesta Guardar Vamos a guardar Partida En este Ok Nos venimos de este lado Que nos den unos chetos Unos chetos Flaming hot A ver Tenemos que buscar Según yo El cuarto 313 ¿Verdad? Ok Por el momento Aquí no hay nada Miren como que Les ponen tabiques Para que la raza No pase No sé si hay que lanzar Una granada Hay que tener Cuidadito Hay que tener Cuidadito Vamos a ponernos La Ahí está Pero no hay más Parece que no ¿Verdad? Ok Munición para Vereta llena Perfecto Entonces es la que Vamos a ocupar Tantito Así que Llevarla campechaneando Y se me hace que Con control Ya no he desperdiciado Tanta Tanta munición Como lo hice En los demás capítulos Abre Pero nos ponemos La doble ¿No? ¿Qué dice la raza? ¡Ay, ay, ay, ay! Órale, órale, órale Nos aventamos un chocho Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí está, ahí está Eso compadre Este, este vato Cuando se dedica A aventar la doble No hay quien lo pare Puro pan, 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 pan Hay que agarrar la munición Porque ya le di un montón de baje Y me voy a aventar Otro caramelito ¿Vale? A ver, hay que Ah, ya tengo un coctel molotov Pero la que más me gusta Es la escopeta de aire No sé si se pudiera mejorar Estas armas Pónganmelo ¿Qué es una lavadora aquí? Está cerrado A ver, a ver, a ver, a ver Y otra vez Voy a volver a guardar partida ¿Este es? Sí A ver, vamos a leerlo No había descubierto nada Para vincular a Angelo Puccinello El jefe de la familia Puccinello Con Valkyrie Todas las pistas terminaban con Jack Lupin La carta de la habitación de muerte Estaba firmada por el mismísimo Don Era la primera pista Por la que se sabía Que se estaba preparando algo Dentro de su sindicato El problema en el que te metiste Después del fiasco de Chicago La familia Puccinello Te sacó del apuro Has estado esperando una oportunidad Para devolvarnos el favor Uno de nuestros chicos de confianza Tiene a sus espaldas Un cono del tamaño de King Kong Necesitamos de tus habilidades Para respaldarnos Y un trato importante Reunir pruebas Se había quedado anticuado Hace más de 100 balas Ya estaba tan lejos Del punto sin retorno Que ni siquiera podía recordar Como era cuando pasé junto a él Ok, munición para escopeta Miren, aquí vamos a encontrar Algo perrón No, no me gusta la escopeta recortada ¿Por qué no las quieren? ¿Por qué no las quieren vender tanto? No está tan chida Analgésicos Munición de escopeta llena ¿A poco está llena? Y es que casi no la ocupo Vamos a prender la tele Y este Munición para escopeta llena ¿Esto qué es? Era como para que me disparara Enseguida entrara ¿Verdad bandita? Así como lo veo Sí, miren Ahí está el plomazo A ver Hay que andar con cuidadito Tenemos la salida ¿Qué pasó mi rey? ¿Por qué? Ay Ese compa también estaba echándose una firma Ok Vamos a abrir todo Y yo como ya se la saben banda Vamos a bajarle al váter Hay que hacer una persona educada Según yo aquí como les digo Sí, cosas según Según Miren Un analgésico Al menos encontramos un chochito Munición para vereta llena Aquí podemos darle Eso Limpio A ver Y ahí ya cabe Smash paint Ahí está Escopeta De aire comprimida Nada más que la munición Es de esta O de la otra escopeta No, es de esta también Perfecto Nos venimos para este lado Y Y Y Y Y Hay que agarrar esta rampa ¿Esto qué es? Ah no Los vidrios Pero a mí me gusta romperlos todos Ey Aquí no hay vidrio A ver, a ver, a ver Híjole Si es para allá Sí, porque para acá no hay nada Aquí Aquí se ven las huellitas Y Pelas A ver si no nos vienen A ver si no nos vienen los enemigos No, espérate Al de arriba Compadre, al de arriba Ahí está No quería saber qué había ocurrido No era una visión agradable Máximo de analgésicos Pues ahorita me lo bebo Máximo de analgésicos Ahí se Se me hace que se viene Se me hace que se viene Cosa buena Vamos a guardar partida Pues nos están hinchando de cosas Aquí lo voy a guardar Nos están hinchando de cosas Nada más que vamos a ver Si me da tiempo Sí, puede que sí me dé tiempo de pasar Ey No, para acá no es Entonces, ¿para qué lado es? Ah, caray No estoy entendiendo No estoy entendiendo muy bien Diablos Híjoles Ese compa Se me dio un rasguñito Se me durmió Bien gacho el gallo A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? ¿Aquí preparan el pozole? ¿O tengo que aquí lanzar Tengo que lanzar aquí Como una Como un cóctel? A ver, vamos a ver Uh, sí Pues con razón Nos dieron tantos cocteles Molotov A ver Ahí canigo Se me escapó uno Por la izquierda Eh, yo lo vi ¿Qué haces aquí, mi rey? No te escondas Ya lo encontré Miren, aquí tenemos la salida Y vamos a recoger La munición de este vato Es que hay muchas cosas Bueno, muchos caminos Aquí en este condenado juego Munición para vereta llena Ok Aquí hay enemigos Sí Nos los vamos a torcer Con la doble vereta Órale, órale, órale En las condenadas patas Para que se eduque Munición para vereta Vereta ¿Qué arma a ustedes les gusta más? Ok Este camino es el mismo Ey Acá hay algo Acá hay una puerta Entonces El camino principal Es por esta puerta Otra vez muchachonas La constituta había dejado Su diario en la mesa Ahorita leo el diario Espérense, espérense, espérense Vamos a activar la perrona Ey Miren 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 de munición A su mecha Pero no hay ningún analgésico ¿Verdad? Es pura, pura, pura munición Esto que es como Como que se grabó ¿Verdad? Pero vamos a leer el diario El diario era de una prostituta Llamada Candy Down Su lectura haría enrojecer A un poli de activición De nuevo hablé con la bruja Misteriosa del teléfono Le envié la última cinta De Alfred un ojo Por lo que a mí respecta Mientras que la bruja Siga pagándome por las cintas El viejo podría venir cada día Ella tenía un bonito trabajo extra Filmar películas Seguir de sus clientes En secreto Y venderlas al mejor postor Eso la hubiese matado Si su dosis de V Para ese día No lo hubiese hecho primero Ok Entonces la morra Firmaba Y tenemos aquí Otro camino Pero bandita Se me hace Que aquí vamos a dejar Este gameplay Vamos a guardar partida En En cuáles parece En este Y nos despedimos Nos vemos Mañana en el próximo capítulo Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!